...de alianza, pero con derrota. El MLE de Ecuador fue superior ante un cuadro blanque azul que careció de ideas, no tuvo profundidad ofensiva y al final cayó por la mínima diferencia. Nos vamos al estadio Alejandro Villanueva entonces, para ver a este alianza de montaño, manco y compañía que la verdad no funcionó. Todavía duro por la pretemporada es cierto, pero requiere con urgencia un 9 que la emboque, porque la verdad que Renzo Benavides no fue la solución y difícil que lo sea como hombre de área, es más un delantero por fuera. Esta fue clarita para el equipo de Miguel Ángel Arrué que arrancó con Boloña, Tenemás, Aparicio, Mori, Reaños, Jairo, Hurtado, Pfeiffer, Montaño quedaba enganche y arriba de media punta manco quedando como 9 Renzo Benavides. El cuadro de Melec aprovechaba los espacios del fondo, aquí respondía bien el arquero argentino Boloña, Pfeiffer quizás uno de los mejores del cuadro blanque azul, otra más para Benavides. Se va Montaño lesionado, todavía no se determina la gravedad de la lesión, pero podría estar afuera de las canchas un par de semanas, otra vez C.D. Pfeiffer que se mostró con ganas, pero aquí va a arrancar, atención, la jugada del gol ecuatoriano. Manejan bien el contragolpe, precisión, velocidad y finalmente Ludueña que remata al palo derecho del golero aliancista y el 1 a 0 quedaba como resultado final. Es cierto, feo perder en un partido presentación de la temporada, pero tiene que sacar conclusiones a la cancha, Waldir Sáenz. Pero no tuvo tampoco mayor participación, como digo, Alianza necesita romper el chanchito para traer un delantero de jerarquía. Aquí reacciona mal, Raymond Manco y el jugador aliancista se va a las duchas. Antes de tiempo reclama Jai Olegario al juez asistente Orlandini, que le dijo, según él, retírate del fútbol y a Jai Olegario. Una de las últimas, el disparo de derecha de Sidney Pfeiffer, metió algunos cambios en el ángel de la red. Sí, eso me dijo, eso, y que yo se lo acabo de decir en su cara delante de las cámaras, que lo vuelva a decir, eso me dijo Lertro, que me retírate del fútbol, que me retírate del fútbol, que siempre jodes. Eso, esas fueron las palabras. Mientras tanto, Manco y Jai Olegario quieren olvidar la derrota ante Melec y están sumados a la selección. Atención con la nota. Hicieron olvidar la derrota de Alianza ante Melec porque se robaron el protagonismo. Raymond Manco fue expulsado y Juan Jai Ole discutió con el árbitro asistente, Orlandini. Yo estaba increpando un poco al juez principal y el juez de niña entra a tallar ahí diciendo que me retire, que me retire, que siempre jodía. Una persona no va a agarrar ni me va a decir a mí cuando me tengo que retirar. Me voy a retirar cuando yo crea que me tenga que retirar del fútbol. Lo que pasa es que me venían pateando mucho, entonces nunca reacciono así, pero en este momento de repente me cometí un error de reaccionar así y bueno, fue bien merecida la expulsión. El futuro de ambos podría cambiar. Manco fue invitado por el PSV a conocer el club. Jai Ole es noticia en Argentina porque se habla de su retorno al Unión de Santa Fe. Si le puedo aportar para que puedan llegar a primera, lo haría con todo el cariño. Lo que yo sí te puedo decir y te puedo asegurar es que si alguna vez me voy a Europa a algún club no es aprobarme. Si no, no me voy. Me quedo aquí en Alianza jugando a primera. Pero voy a conocer las instalaciones del club, a ver cómo es el club en sí. Después ya tomaremos una decisión a mi regreso. Así es, regresando el día miércoles.